El Viernes 2 de Diciembre El Cantante de Blues Se presentará en la Blue House Cine Desde las 21 Un show imperdible y único para la ciudad Daily Tracker Con la participación de destacados artistas locales Nacionales e internacionales Viernes 2 de Diciembre A las 21 En la vieja usina Daily Tracker Anticipadas y marcadas en venta En The Music Store Y Triple Seis Te lo vas a traer